adrian beltred dice que rafael deber señores va a ser mucho mejor que él en las grandes ligas gracias señores por estar ahí con nosotros reciban de parte no es un fuerte abrazo en nombre de todo nuestro equipo les deseamos muchas bendiciones les pedimos que por favor se suscriban el futuro miembro de cooperstown revela que que el contacto clave que le puso en el camino de carita pues algo especial señores en medio lo reporte el de los reportes de negociaciones para una extensión de contrato y de una de las mejores temporadas en su joven carrera rafael deber sigue ganando adectos y muchos de ellos vienen por parte de personas como adrian beltred pues uno que no ha dado este no ha dado a momento no ha dejado de reconocer la calidad del antesalista dominicano y otro tercera base que se encamina a formar parte de dicho miembro del salón de cooperstown si rafael deber sigue así obviamente va a llegar a cooperstown si sigue poniendo los números que nos ha acostumbrado a ver pues al hablar con la prensa previo al partido de futuras estrellas de este sábado fue que dicho sea pasó el 3 fue fungió como coach pues el treno no dejó de que los reportes terminaran y redundar un poco sobre este tema de la reseña que resalta el volto en el boston globe sobre sobre rafael deber dice él les voy a detener ahí mismo refiriéndose al boston globe dijo volver a ser cuestionados rafael deber dice yo creo que rafael deber será mucho mejor que yo dice él que es un muchacho muy talentoso que siempre ha sido un fanático de la forma en que se maneja la forma en que aprende a la forma en que es tan humilde en que responde sus preguntas aparentemente ellos ya han tenido la oportunidad de compartir bueno hablamos previo al inicio de la temporada dice beltre y me preguntó algunas cosas sobre la defensa y ha recorrido un largo camino allá dio beltre pues señores con 2.993 no con 2.933 partidos en las grandes ligas la mayoría de los de ellos jugando en la antesala y más de 3000 imparable alguno de ellos vistiendo camisetas de los medias rojas de boston no hay otra otra voz de más autoridad que pudiese estar ofreciendo un consejo y tutoría a rafael deber es como es adrián beltre así es además el diario del boston globe señala la conexión que hay entre los antesalistas dominicanos o sea sea entre beltre y debes a les cobra por su parte fue en el medio que puso adrián beltre en camino de debes y el ahora dirigente del futuro miembro de salón de la fama o sea el dirigente de los medias rojas y adrián beltre cuando nos referimos nos referimos a la terremetería cobra estos fueron compañeros de equipo en los toyers desde el año 1998 hasta el 2004 en esa parte beltre ofreció se ofreció voluntariamente aconsejar al dominicano a rafael deber en ese sentido el punto de señores que que piensan ustedes tiene entiendo yo que tiene sobradas razones adrián beltre con relación a este tema de que podría ser un antesalista incluso posiblemente aunque es muy temprano claro está posiblemente diríamos un salón de la fama si sigue imponiendo esos números como decía anteriormente en ese sentido señores dejen sus comentarios por favor compartan nuestros vídeos denle like suscríbanse a nuestro canal gracias por estar ahí con nosotros encima de parte de nosotros un fuerte abrazo que dios les bendiga